¿Cómo las tasas de interés y la inflación influencian el mercado de bonos? Estoy confundido. Bueno, creo que es importante que ustedes entiendan que si ustedes quieren ser una persona financiera seria, si quieren ser un trader serio, si quieren ser un especulador o un jugador de los mercados financieros, tienen que entender el mercado de bonos. El mercado de bonos es de lejos el más grande, el mercado más grande de todos los mercados. Ahora, lo que es interesante entender sobre el mercado de bonos es que es considerado ser el mercado más inteligente de todos los mercados. Por supuesto que sí, traders. El mercado de bonos es considerado ser lo más alto de la cadena alimenticia en cuanto a inteligencia consta. Entonces, bonos son considerados más inteligentes que todos los tipos de traders. El mercado como tal es mejor al leer tendencias económicas cuando estamos en el ciclo económico en general. Mercado de bonos son considerados ser mejores en anticipar lo que está sucediendo alrededor de todos los mercados. También se sienta en la parte superior de la cadena alimenticia y de hecho ha sido el caso tanto traders que era un tabú incluso ser un trader de acciones. Cuando yo primero entré en acciones operando la bolsa de valores, todavía era un mundo de los bonos. De la misma manera en Wall Street que se dice que los bonos son para caballeros y operar acciones, pues no tanto. Ahora, esto tomó un gran cambio de cierta manera, empezando los ochentas, especialmente a medida que nos movimos hacia los noventas, pero durante décadas era considerado ser más sofisticado, más aristocrático. Estar involucrado en bonos. Entonces, eso es muy importante. Si ustedes no entienden el mercado de bonos, yo creo que quizás sea una buena idea simplemente empezar a educarse sobre el mercado de bonos y las... ¿Cómo se dice esto en español? Me disculpo. Yield Curves. Les debo esa. Voy a investigarla ya mismo. Entonces, busquen. Yield Curve Bonos. Un segundito, porfa, ya les digo qué es. Lo principal que les diría que es importante entender es que las tasas de interés que caen crean un mercado al alza en bonos. Entonces, los bonos operan de forma inversa a las tasas de interés. Entonces, si las tasas de interés caen, los precios de bonos se elevan. Si las tasas de interés se elevan, el precio de los bonos colapsa. Entonces, es una relación inversa a las tasas de interés. Eso se llama curva de bonos. Nosotros hemos estado en un mercado al alza de bonos de 300 años. Entonces, quiero que ustedes piensen que hace 300 años era común que alguien te cobrara a ti 100% de interés. Entonces, observa. Voy a invertir en tu proyecto, pero tengo que ganar el doble. Eso es como 100%, ¿cierto? Era común. Pero el interés del 100% se convirtió en 80%. Luego se convirtió en 50%, en 30%. Ahora, recuerden que a medida que las tasas de interés caen, los precios de los bonos suben. Entonces, los precios de los bonos se están elevando, mientras que las tasas de interés comúnmente en 100% caen a 80%. Y cualquier bono que estaba rindiendo 100% subiría de precio, porque ahora los bonos son para 80%. Entonces, por supuesto, los bonos que ofrecen 100% van a ser más valiosos que los que ofrecen 80%. Y si la tasa de interés cae a 50%, los bonos que están ofreciendo 80% son más valiosos que los que ofrecen 50%. Entonces, suben de precio y así sucesivamente. Bueno, pues ¿a dónde han ido las tasas de interés durante los últimos 300 años? Desde 100% hasta ¿a dónde? Hasta 0. 0%. Busquen esto en Google para mí. De hecho, les voy a mostrar. Les quiero mostrar, de hecho. Esto será interesante. Entonces, tasas de interés. Las tasas de interés han ido de cientos de por ciento hasta 0, 0. Pero, hay bonos, ¿cierto? Que han sido emitidos con un cupón del 0%. Lo que quiere decir que tú me das un billón de dólares durante los siguientes 5 años y yo te daría a ti 0 interés de vuelta. Simplemente te voy a dar tu billón de dólares de vuelta. Y tú preguntarías, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué una empresa haría eso? ¿Por qué una institución haría eso? Bueno, dos razones. Primero, quizá tengan una obligación de tener cierto porcentaje de su portafolio en bonos y no hay nada que puedan hacer al respecto. Esa es una razón. Otra razón es que podrían creer que simplemente mantener su poder de compra va a ser mejor durante los últimos siguientes 5 años porque los ambientes quizá hagan que el poder de compra sea devaluada a una tasa mucho más rápida. Entonces, eso sería una ganancia en ese caso. Pero, bueno, no quiero complicar mucho las cosas. Eso es lo principal que yo quiero que las personas entiendan. El hecho de que las tasas de interés que van declinando hacen que los mercados de bonos se eleven mientras que tasas de interés que suben hacen que el precio de los bonos baje. Entonces, los mercados de bonos han estado colapsando últimamente debido a la postura de la Reserva Federal más de subir las tasas y además el hecho de que están subiendo las tasas de interés con la expectativa de quizá 6 más por venir. Entonces, los bonos están teniendo dificultades en este momento en particular. Entonces, esas son las razones principales que quiero que entiendan. Pero para darles una idea general aquí, si puedo hacer esto, quiero mostrarles algo por aquí. Echen un vistazo a esto. ¡Bum! Warren Buffett presta 77 billones de dólares gratis. Obsérvenlo. Como Warren Buffett presta está prestando cuando tú estás prestando utilizando el mercado de bonos 77.2 77.2 billones de dólares en préstamo para Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Entonces, esto es lo que se llama el efecto quintilion donde los poderosos y los ricos normalmente en la forma de sus instituciones y sus corporaciones están más cerca de la impresora de dinero. Entonces, 77 billones de dólares que son impresos de la nada y que se le dan a Warren Buffett por absolutamente cero. Ahora, esto es el efecto quintilion donde aquellos que están más cerca a la impresora de dinero ganan acceso a dinero gratis. Pero tú y yo no estamos cerca de la impresora de dinero. Entonces, nosotros ganamos acceso a capital a 11%, a 15%, a 12% y si tenemos suerte a 8%. Pero Warren Buffett se beneficia del efecto quintilion. Él puede prestar a 0% y él hizo préstamos a menos 5%. Esto es un excelente a 0%. Él ha hecho préstamos en menos 5%, lo que quiere decir que tú me das a mí un billón de dólares y yo te doy menos de un billón de dólares de vuelta en 5 años. es literalmente una locura. Entonces, el mundo principalmente ha sido manejado por el mercado de bonos y el mercado de acciones es el primo bebé que básicamente responde a muchas cosas que el primo grande del mercado de bonos está haciendo. ¿Me entienden? Entonces, esto es muy importante que ustedes entiendan traders. Y al monitorear el mercado de bonos y donde las tasas de interés están. Esto realmente te puede dar a ti unos una claridad sobre el mercado bebé que normalmente hace lo que hace el primo grande el mercado de bonos va a ir. Entonces, los bonos señalan la venta del mercado temprano. ¿Me entienden? Los bonos señalan el colapso en general durante los últimos meses. Fue la primera señal de todas. Ahora, muchos traders tienen que enfocarse simplemente en controlar su trading primero antes de empezar a entrar en el aspecto macroeconómico del mercado que puede darle a tu trading una ventaja. Pero, tú no puedes darle al mal trading una ventaja. ¿Me entiendes? Entonces, no te enfocas en las cosas macro como bonos antes de que puedas controlar tu trading. Tienes que mantener tu trading bajo control primero y luego tú puedes empezar a moverte hacia entender los macroelementos que pueden afectar la fluidez del mercado que tú estás operando. Entonces, buena pregunta. Gracias por ver el video.